Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rey Deportivo. Tras la eliminación del pasado sábado de los cuartos de final de la Liga World Play 2020, Atlético Nacional comenzó su proyecto para el 2021, donde contará con un nuevo cuerpo técnico en el cual deberá llegar muy pronto y confirmó la salida de cinco jugadores de su plantel, quienes cumplían contrato el 31 de diciembre del 2020. José Fernando Cuadrado, Elibelton Palacios, Diego Bagrieri, Estefano Arango y Fabián González Lazo. Son los nombres que no seguirán vestidos de verde. Esto dijo el club. Una vez cerrada nuestra participación en la Liga 2020, Atlético Nacional informó a los jugadores José Fernando Cuadrado, Elibelton Palacios, Diego Bagrieri, Estefano Arango y Fabián González Lazo no continuarán para el próximo año. A ellos los mejores deseos de su futuro personal y profesional. Sobre el nuevo técnico, Nacional señaló que en los próximos días el club anunciará la contratación del cuerpo técnico que estará al frente del equipo para la temporada 2021, confiando en poder contar con su presencia en la ciudad de Medellín lo antes posible para efectos de adoptar las decisiones referentes a la conformación de la plantilla y definir la llegada de nuevos futbolistas y evaluar salidas adicionales. Finalmente, el equipo verde de Antioquia agradeció el apoyo y el cariño de su hinchada durante esta temporada y lamentaron no haber alcanzado los logros deportivos. Por otra parte, luego de la concluida temporada 2020, Atlético Nacional empezó a planear el próximo año, donde la obligación será retornar a los puestos de privilegio y ganar títulos, pero eso buscarán definir todo en los próximos días. Para comenzar el proceso, terminarán de negociar con Alexander Guimaraes para que sea el nuevo técnico verde, luego de unas largas charlas con él en el cual no llegaría solo, ya que habría pedido algunos fichajes. Los directivos ya sabían de las posiciones a reforzar. Como lo nombré en la noticia anterior, son cinco hombres los que salieron del equipo verdolaga y quienes quedarían esos puestos libres para que el técnico Alexander Guimaraes cuente con ellos para la temporada 2021. Según las primeras versiones, Atlético Nacional buscaría contratar a Michael Rangel, Matías Pizano, Luis Paz y Neto Volpi, que sería el último que sonó, cuatro hombres que dirigió Alexander Guimaraes en el América de Cali campeón del 2019. La idea del brasileño es contar con futbolistas que sepan su idea de juego. De esa manera, iría cortando los tiempos de acople y encajaría la Copa Colombia en enero con los verdes de una mejor forma. Por otro lado, también se revisaría el destino de Jefferson Duque, delantero de quien le renovarían el préstamo para 2021, pero esperarían los directivos la decisión de Guimaraes para definir si se queda en Atlético Nacional. ¿Qué tal, Crats? Hoy quiero recomendarles OneFootball. Esta ad estará transmitiendo todos los partidos de la Bundesliga totalmente gratis en vivo y en directo. Podrás verlos desde tu celular. Te dejo el link en la descripción del video. Por otra parte, de a poco se están conociendo los clubes que representarían a Colombia en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana el próximo año, donde casi todos los cupos serán entregados por la tabla de reclasificación. Por el momento, solo se sabe que Independiente Santa Fe se convirtió en el primer clasificado a Libertadores al ser el primero en el acumulado 2020 y por el momento disputaría la segunda fase previa, a falta de saber si llegará a la final, ya que los dos clubes que definirán el título avanzarán a fase de grupos. También se definió que el Deportivo Pasto, al que eliminó Santa Fe en cuartos de final, disputará la Copa Sudamericana 2021, torneo donde el Deportivo Cali quedó para el repechaje con el ganador de la liguilla el 30 de diciembre en Palma Seca. Sin embargo, dos clubes de los que salieron en playoffs sueñan con la Copa Libertadores, que son deportes Tolima y Atlético Nacional, que aspiran a quedarse con los dos cupos de reclasificación. Para que ambos clubes logren el objetivo, necesitan que Junior de Barranquilla y Santa Fe clasifiquen a la final, pero cediendo un máximo un empate en ambos juegos de semifinales, debido a que los rivales aspiran a Libertadores. América de Cali y de Equidad se encuentran a solo una victoria de pelear por el máximo torneo del continente, así que en caso de no llegar al partido del título, esperan sumar puntos en la reclasificación, una pelea que lucha ahí, Atlético Nacional y Deportes Tolima por la reclasificación, para llegar a la Copa Libertadores, el máximo torneo de Sudamérica. Recuerda que si te ha gustado este video, déjame tu like, comenta si crees que Atlético Nacional llegue a la Copa Libertadores en dos puntos, si Junior de Barranquilla y Santa Fe harán el trabajo por ellos para que lleguen ahí. Dejen nuestros comentarios, nos vemos en un próximo video. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!